Víctor García, definitivamente... Presente. Ese sí es el minuto que cambia tu destino, la academia. Yo no creía realmente en ese tipo de casting porque que pongan en tela de juicio a lo que te has dedicado toda tu vida y a lo que comes, pues no quería exponerme. Quedas en segundo lugar, ganas un millón y medio de pesos. Correcto. ¿Sí te los pagaron? O sea, cuando nunca tienes dinero y de repente tienes, pues te vuelves, en mi caso, me volví exclente. Oye, ¿entonces conmigo anduviste o no anduviste? Pues, realmente no, realmente no. Y después ella te acusó a ti de haber sido... ¿Buleador? ¿Puedes dar la palabra? Y si te veas que te habían dado cinco telenovelas, ¿por qué te fuiste a Televisa? En algún momento la persona que me pudo haber ayudado a poder catapultar mi carrera como cantante y todo ese rollo, ya no estaban, fallecieron. Martín Luna. Falleció Martín Luna, falleció Sergio Segura. Correcto. Ya no estaban, pero surgió una oportunidad y me tomaron en cuenta. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto, que cambió mi destino. De manera respetuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche vivió muchos años desvelado por un sueño de José Natal Tamaulipas y se inscribió en una academia que lo lanzó a la fama. En cuestiones del amorcito corazón, dicen que tiene corazón de condominio y que todas sus niñas caben en su corazón. Pero cuando se le trata de música, ahí sí no cabe nada más que el deseo de triunfar. Y es que sobre el escenario es un chico de cuidado que siempre dice, viva el show, la vida es una ruleta y hoy me toca la suerte de entrevistarlo. Ayer te pedí que nos acompañaras y me da gusto decirte que no te vayas a arrepentir porque me acompaña Víctor García en El Minuto, cambió mi destino. Víctor, ¿cómo estás? Oye, de antemano, muchísimas gracias. Padrísimo. Me da mucho gusto verte siempre. Gracias por un excelente recibimiento, muy agradecido en verdad y a todo tu público. Muchas gracias. ¿Empezamos por el principio? Pues sí, 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 sí. ¿Dónde naces? ¿Tampico, Tamaulipas naces? ¿Es correcto? Así es, yo nazco en Tampico, Tamaulipas, pero desde muy pequeño, como mi padre es ingeniero mecánico, ya jubilado, pues nos fuimos a Ciudad Madero, que simplemente los divide una calle. En Ciudad Madero está la playa, en Tampico están las plazas de los hijos toda su vida, fue su formación. A lo mejor también creo yo que por estas características con aptitudes y cualidades que también las comparto con ella, probablemente ella también ha de haber sido esas personas que se frustró por no poder haber hecho una carrera artística. O sea, ¿tu mamá canta? Canta. Toda mi familia canta y ella canta muy bonito. ¿Tu papá? Mi papá también le hace a ella la música, por parte de mi papá también tocan instrumentos, pero definitivamente el que se lanzó a la aventura, el que gracias a ella motivado también por ese impulso que me daba mi madre, pues fui yo, fui el afortunado. Pero antes de que lleguemos a la música, ¿cómo era Víctor García en la escuela? Pues un joven muy extrovertido, la verdad no tenía muchos amigos, siempre tuve más amigas, siempre me llevé muchísimo mejor con las niñas, con los compañeros había mucha competencia, yo no entendía el por qué, siempre me he llevado mejor con la gente mayor, con gente de mayor experiencia, con mis padres, con mis tíos, con mi abuelo, que en paz descanse, y dado que él me dio la formación, pero pues así, 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 ¿no? En la escuela un poquito también relajiento, distraído, porque realmente a mí lo que me llamaba la atención desde muy pequeño pues era la música, ¿no? Siempre inquieto por la música, siempre me la pasaba o tocando o cantando, y no a todos mis compañeros pues les caía tan bien. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cuatro, yo soy el primogénito, ¿no? Después hay dos mujeres, Cecilia Adriana, Liliana García y Sergio Humberto García. Ok, entonces, ¿y tú a qué edad decides o cuál es tu primer acercamiento ya más serio con la música? Fíjate que realmente como serio, serio para mí siempre ha sido un juego, pero un juego a ganar, ¿no? Yo canto desde los tres años de edad, ¿no? A los siete años estuve en un programa de televisión en mi tierra natal, continué ocho, nueve, diez, once, doce años cantando, catorce años tengo algo también un poquito más relevante con medios de comunicación. A los dieciséis años entro en una agrupación que se llamaba Proyecto Malta, que era de una cervecería que nos traía varios... Exactamente, que nos traía varios compañeros por lugares de la República, cantando y promocionando ese producto, ¿no? Eso fue a los dieciséis. A los dieciocho años es cuando me lanzo a la aventura a buscar la oportunidad aquí en el Distrito Federal. ¿Con quién vienes? Vengo con varios compañeros, ¿no? A los cuales, bueno, para siempre los había catalogado como amigos hermanos, ¿no? Porque todos compartíamos un mismo objetivo. Y un sueño. Y veíamos las cualidades de cada uno, ¿no? Entonces, pues ya en comunión, ya en conjunto, pues logramos hacer un grupo muy fuerte que se llamaba Nahum. Éramos un grupo coreográfico vocal, ¿no? Nos lanzamos a la Ciudad de México. ¿Cuántos eran? Cuatro. Llegamos en la época, tú lo has de conocer, Carlos Lara, ¿no? Tino Geiser, cuando estaban juntos, pero te estoy hablando hace mucho tiempo. Conocí varios productores, anduvimos tocando puertas como debe de ser, ¿no? En ese momento, pues ya ves que algunos desertan, se cansan y sentían la forzaleza del otro compañero para seguir adelante, ¿no? Nos regresamos a la ciudad de Tampico, en donde yo estaba estudiando. ¿Qué estudiabas? Pues mira, me metí en lo... Primero, mi papá quería que, en vez de meterme a música, quería un licenciado, ¿no? Licenciado, me metí a licenciado en administración de empresas. Dije, pues, ¿cuál empresa? Ni tengo empresas, ¿para qué? ¿No? ¿Qué administro? Pues, exacto, ¿qué administro, no? Después, contador, pues, ¿qué cuento? Exactamente. Entonces, me meto a una carrera que es licenciado en comercio exterior. Me quedé en quinto semestre de comercio exterior y, precisamente, en ese tiempo era muy complicado. Tenía una pareja, tenía una novia en Tampico y, pues, yo tenía que venir a la Ciudad de México y, después, regresarme a la universidad. Llegaba directo y otra vez el fin de semana a la Ciudad de México, así. Hasta que un día ella fue, yo siento, el detonador para que yo me dedicara y me refugiara en la Ciudad de México. Yo, literal, como me lo estás preguntando, más conscientemente. Te tronó. Me dijo, o eso o yo. Y, pues, no titubeé. Yo creo que me siempre ha dicho que yo no escogí ser lo que soy. Yo elegí solamente darle seguimiento y fue la decisión que tomé. Yo, aparte, tienes las facultades vocales y estabas enamorado y tu gran sueño era ser un cantante. Correcto. Yo siento que es vocación. O sea, yo te veo, después de tantos años veo tu programa y se ve que con eso se nace. En el 96 entro en un, precisamente con la misma agrupación, en Valores Juveniles. Del vacacho. Déjame hacer una pequeña pausa comercial. Está Víctor García. Ya estamos en Valores Juveniles del que le agarra a la jarra. Imagínense nada más. Y luego viene el encanto. Y luego viene la academia. Y luego, Víctor García. Son minutos que cambiaron su destino. Vení. Vivimos hambres. No es presunción, pero sí logré también vivir ese encuentro con el hambre, ¿no? Las personas que han vivido eso sabrán perfectamente lo que les estoy diciendo. De lo que estamos hablando. Exactamente. Y viviste también el dolor años antes con la muerte de tu abuelo. Hoy te das información importante porque...